Así es, Jonathan. Vamos con más informaciones. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que en sus seis meses de mandato su gobierno ha conseguido preservar el orden democrático y el Estado de Derecho en el país. En estos seis meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de Derecho. Y le hemos dado calma y sosiego al país. En este mes, seguimos tendiendo la mano a todas nuestras hermanas y hermanos de todas las regiones. Sobre todo a las hermanas y hermanos de esa hermosa región altiplánica, Puno. Seguiremos trabajando juntos. En estos seis meses hemos avanzado en recuperar la estabilidad, la confianza y la eficiencia. Y sobre todo, hemos concentrado la acción del Estado en la atención de las necesidades más urgentes. Gracias a ello, nuestra economía comienza a recuperarse. En marzo último registró cifras positivas, revirtiendo la tendencia decreciente de los meses de enero y febrero, los meses más convulsionados que el país vivió desde los últimos tiempos. Gracias. 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 Gracias.